La Buena 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 1 2 3 4 4 5 5 7 7 8 9 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 la parte del centro miro es un punto es el punto que me hacía cuando me hacía que me hacía ¿no? si me hacía que me hacía que me hacía que me hacía ¿no? si me hacía que me hacía el curso él OW . . . Para que el divide se le dígane a la división de la división, ¿sabes? Así que, por lo tanto, el algoritmo que he presentado en YouTube, le dígane a la división de la división de la división de la división, y le dígane a la división de la división de la división. En la primera fase, el Curve es el Curve. Voy a seleccionar el container de Curve Right Click Set One Curve Voy a seleccionar el Curve Voy a hacer algo como Divide Divide Curve Vamos a seleccionar el Curve Y vamos a conclarar el Olha aqui ve ahora no lo que tenía aquí, lo que he hecho desde el que estaba aquí, lo que había hecho en el punto de vista del punto. Entonces, en primer proceso, me dejé el punto 1 y me dejé el punto 1, y me ayudé a hacer el punto y se ha trabajado con todo el algoritmo, ¿cierto? Entonces fu Hande elloj 50A que al finalizaré la línea Archive mismo puro dependent de la línea del foie en Livio y積åtida a meta które esanthi. . ¿puedes ver el trabajo? Voy a hacer otra vez, yo me lo hice ¿entendiste? ¡Adiós! 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 ¡No puedo ver el algoritmo! ¡Adiós! ¡Point! ¡Adiós! ¡Point! 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 ¡Deklete esta cera! ¡Point! El algoritmo que se establece el algoritmo Me dejé un punto En este punto se establece todo el circuito Me dejé un punto Me dejé un punto Me dejé un punto Me dejé un punto Cuore before Determiné el carpet WA theme Esforzumé Me dejé un debate Me dejé un punto Suerhe Sonido Divide Me dejé un final Ya Colomb Ma Bafil Comme Channel Así que así forma como te traje el w lembre Aquí. Diré al pueblo? Dúlenté a un lleg signal que pone a e y y y z Creo que tengo ellos del division. Voy acá luna m Beatles a un llamo lléan 3 2 2 3 y le ha dado una nauta ¿no? aquí se ha de la línea de 0 como si le ha dado un número donde se puede eliminar la nauta es la nauta 1, 2, 3 y así para el 28 ¿está bien? ¿está bien? el número es muy sencillo ¿y es que yo hago? si, la imagen correcta ahora vamos a hacer la nauta y yo voy a hacer la nauta Ma'um-daget control-cheft. Aheh, control-cheft. Y síl al-a-vamir el-a-rendi el-a-nóta, ma'un-teha' al-besata. Y roch-a-tit-ha'r-end el-points el-a-na-tall-a'ta. Y'alli, ¿quién le-a-a-galli el-points? Aheh. El Curve Ahora voy a ponerlo en el reino. Ahora voy a ponerlo en el primer lugar. Luego voy a ponerlo en double click y escribir Curve. Luego voy a ponerlo en right click y escribir Curve. Ahora voy a ponerlo en el Curve. Luego voy a ponerlo en la Curve. Luego voy a hacer Divide Curve. El Curve de la F1 El Curve de la F1 El Curve de la F1 lo que dice el nombre de los números los números que me gustan las que me gustan voy a usar el punto y me gustan ya está ya está ya está ya está ya está ya está ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 tgเ dg cohum. ndg c pap ae bum. give a sant You have to. ,n Our voltlaugh plutus installation and the perdus Permetism. How rich are two. low. ,n Our time. cg combien to do divide. Up to divide,n into one. and then the modules we distributed this u is the dot. ,n Nacht台um формate. NOW our class Step salve to divide. because the outcomes particularnderness is the circle. HACAB部ire. Nacht��ving the circular между nd away. ¿Cuándo les pino se pique de la D-Bite może ser un punto? Un points. ¿Cuál es el punto? Quiero ponerla a line . ¿Oh? Podemos ponerle un solo, pero quiero ponerla line, si entré a diciénd hubiesel la D-Bite, la D-Bite ha diciéndole una cosa i Consumente, y no vio hasta. Y ahora mismo, en cuanto a la primera vez, voy a hacer una línea de la línea de los dos. Voy a hacer una línea de los dos. Voy a hacer una línea de la línea de los dos. Si estoy usando la línea de los dos, voy a hacer una línea de los dos. 3 4 5 5 6 7 8 8 9 con cuenta. El divide. ¿Lo hace? Encontrarlo con el Classroom ¿Cuál es lo que hacemos? ¿Cuál es un divide? Suntos sep tocar como sepultó como sepultó mejor. ¿Qué serviríamos? ¿Cuál es una forma de hacer una conocida? ¿Se acertar a iguales? Como lo ha hecho una carrera en Colombia. ¿Aien? ¿Aien? ¿E hai una situación? ¿sí? bien, hago el cuadro con este ¿y lo hago? ¿cbailí dos puntos ¿sí? ¿cbailí este resultado? ¿sí? ¿ dormimos? pues, tres, tres, cuatro, cinco 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Cuando le d employe y단 por Mary, por el d Bridger. 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 8 y esto tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5 cuando se dice que es el line entre las listas y los puntos ¿qué es? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5 ¿qué es esto? porque hay otros puntos que permiten que la estructura de las listas por ejemplo, puede permitir que la estructura de las listas 1, 2, 3, 3, 4, 5 porque la estructura de las listas puede permitir que la estructura de las listas de las listas 2, 4, 5 ые docs ¿qué es lo que estoy haciendo? Item 0, 1,1 partijito 4, 5,5 6,5 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.